Hola, soy Carlos Borques de la Escuela de Cocina Cogestorming. El día de hoy, en este vídeo, quiero hacer o sobrevolar un poco sobre los ingredientes que componen un plato que hoy en día está ganando muchísima popularidad, como es el ramen. Entonces tenemos y sabemos, y lo que nos hemos puesto a investigar un poco acerca de esto, sabemos que el ramen tiene sus orígenes mucho tiempo atrás en lo que sería China. Entonces viene de un plato muy popular en China, que era un plato, una especie de sopa con fideos que se conoce como lamian, que es un plato que hoy en día existe todavía y se hace y se elabora muchísimo en lo que sería en la parte oeste de China, el noroeste de China. Entonces, de ahí viene ese plato que llegó a Japón, a través, se discute todavía muchísimo acerca del origen, porque parece ser que mucho tiempo atrás, en el 1900 más o menos, ya existía el ramen en Japón. Lo comían en restaurantes chinos, lo solían consumir, como tipo lamian. Después lo adquirirían prácticamente los japoneses o se apropiarían de él, más o menos ya cerca a la Segunda Guerra Mundial. Muchos soldados que habían peleado en lo que sería China, cuando volvían a sus casas, volvían un poco como extrañando este plato que les parecía muy rico y muy sabroso. Entonces ahí empiezan a aparecer un montón de establecimientos en Japón en los que se vendía este plato específicamente. Entonces era una sopa hecha a base de fideos, en la que incluía muchas veces proteínas, carnes y algunas verduras. Entonces hoy en día, ya a nivel europeo y a nivel occidental, lo conocemos bastante bien. Lo solemos encontrar en diferentes establecimientos. Y además, encontramos establecimientos que se dedican únicamente y exclusivamente a la elaboración de este plato. Entonces, como cualquier otro plato, tenemos que saber que dentro del mismo Japón existen muchísimas variaciones, dependiendo de la zona, del clima, de las costumbres, de un montón de cosas, de los productos que tienen a mano. Entonces existen varias formas o varios tipos de ramen, según la zona de la que hablemos en Japón. Pero en reglas generales, o en forma general, el ramen siempre se va a componer de tres partes importantes. Serían, por un lado, el fondo o el caldo, o lo que sería la sopa. Por otro lado, otra parte importantísima, que serían los fideos. Y después serían los topping. Entonces tenemos caldo, fideos y topping. Topping o aderezo, digámoslo así. Entonces, dentro de los fondos, dentro de los caldos, vamos a tener dos familias grandes, que son los koteri y los asari. Los koteri son fondos muy contundentes, fondos que se elaboran con muchísimo tiempo de cocción, con muchísima proteína, con los huesos de cerdo, por ejemplo. Un fondo muy famoso, koteri, es el tonkotsu, que es un fondo que es incluso lechoso. Es un fondo en el que se cocinan los huesos durante muchísimo tiempo con una guarnición de verduras. Entonces, al final se obtiene un caldo muy sustancioso, un fondo con muchísimo sabor, casi lechoso, un blanco lechoso, y con muchísimo cuerpo por la gelatina o por el colágeno que desprenden estos huesos cuando lo cocemos. También tendríamos otros caldos a base de pollo, o de carcasas de pollo, huesos de pollo, o combinación de los dos. Pero su característica fundamental sería que son caldos muy contundentes, caldos con muchísimo tiempo de cocción y además muy untosos por el colágeno y todo eso. Después tendríamos fondos o caldos asari. Los asari son fondos mucho más ligeros. Dentro de esos caldos asari tendríamos uno muy famoso que es el kombu dashi. Es un caldo que se elabora con esta alga, con el alga kombu, que es una alga muy rica en una sal que nos va a producir en el paladar un sabor umami. Ese umami que es el quinto sabor, que es el sabor que se traduciría como sabroso, que no lo logramos encasillar ni entre lo dulce, lo ácido, lo salado o lo amargo. Entonces es un sabor único y además muy potente. Entonces tendríamos esa alga que como les decía es muy rica en esas sales, específicamente en el glutamato monosódico. Y además tendríamos para hacer ese fondo un poco de copos de bonito seco. Son lomos de bonito que se someten a un proceso de salazón después de fermentación y después de secado. Y después se cortan en escamas muy finas. Este caldo se elabora prácticamente infusionando muy brevemente y en una temperatura muy suave. Esos dos elementos, tanto el alga kombu como el katsubushi, que llamaríamos los escamas de bonito. Se obtendría un kombu dashi que tiene un sabor muy suave. Además muy rico pero muy suave, muy delicado. Además si combinamos este caldo con otro caldo de aves, pues tendríamos caldos muy ligeritos pero con muchísimo sabor. A diferencia de los koteris, pues tendríamos esos caldos que serían los asari. Tenemos que saber que esa es la forma ortodoxa de elaboración del ramen. Pero prácticamente una vez sale de Japón, ha salido de China, pasó a Japón y una vez ya llega a Estados Unidos, llega a Occidente prácticamente, a todo lo que es Europa. Pues ya empiezan a haber un montón de sinergias, de mezclas, de fusiones de diferentes tipos de cocina. Y siempre aprovechando la misma característica de los ingredientes que se utilizan en Japón. Es alto contenido en umami, como por ejemplo el queso parmesano, los tomates, varios elementos que nos van a aportar ese sabor tan potente. Ese umami que vamos a buscar en este tipo de elaboración. Después tendríamos la otra parte fundamental que serían los fideos. Entonces dentro de los fideos vamos a tener los más gruesos de todos que se elaboran con harina de trigo. Es importante saber que esos fideos se elaboran con harina de trigo con mucho gluten, con muchísima elasticidad. Entonces por eso de elaboración se busca eso. Entonces tendríamos los más gruesos de todos, los más anchos, serían los fideos udon, que tenemos aquí, que son mucho más anchos. Después tendríamos otro tipo de fideos que serían los soba. Los soba son fideos que se elaboran con trigo y trigo sarraceno, o únicamente con trigo sarraceno. La característica fundamental es su sabor. Tienen una consistencia también importante, pero fundamentalmente su sabor que recuerda un poquito a fruto seco. Después tendríamos los somen, que son también fideos de trigo, pero muy finos, muy muy finos, tipo el vermicell italiano. Y después tendríamos los fideos o noodles instantáneos, que son los fideos que normalmente suelen venir rizados. Son fideos que se fríen y después lo único que tenemos que hacer es hidratarlos en un caldo caliente. Entonces se suelen utilizar también muchísimo. Cualquiera de esos fideos podríamos utilizar. ¿Qué pasa? Normalmente se suele usar con fondos coterie o con fondos muy contundentes fideos tipo udon o los tipos soba, que son mucho más gruesos y que nos van a aportar, nos van a contrarrezar un poquito ese sabor potente del caldo. Y los tipos somen o esos fideos muy finitos se suelen usar en Japón con fondos más suaves, como los asari. Después, una vez ya tenemos la pasta, la pasta se cocina casi siempre o siempre se cocina aparte, se hace aparte el fondo. En el fondo se pueden cocinar algunas verduras. Lo podemos aromatizar desde el principio cuando lo elaboramos y también al final, antes de servirlo, lo podemos aromatizar dando una cocción corta, por ejemplo, a algunas verduras, setas o algunas hortalizas. Como por ejemplo, tenemos aquí un pak choi, que también es una verdura o una hortaliza muy similar a la selga. También podríamos utilizar espinacas, selgas. Tendríamos también la colchina o hakusai. También podríamos utilizar shiitakes. También podríamos utilizar la selga shiitake, que es de origen japonés, bueno, asiático. Y fresca la podríamos utilizar o seca. Es una selga que se caracteriza, digamos, porque contiene muchísimo umami, ¿no? Tiene un sabor con una potencia umami importante, ¿no? Podríamos utilizar para aromatizar también nuestro fondo jengibre fresco, un poco de cebolleta, ¿vale? Un poco de chalotas, cebollas, bueno, cualquier hortaliza prácticamente nos podría servir. Zanahorias y en fin, ¿no? También otro tipo de setas como la senoki, ¿vale? Son setas muy suavecitas, que además son muy vistosas al momento de ponernos esos toppings, ¿no? Eso lo podríamos cocinar una vez vayamos a servir, calentando el caldo, digámoslo así, cocinarlos brevemente para después ponerlos como topping al final, ¿no? Para decorar nuestro cuenco de ramen, ¿no? Después tendrían lo que sería, lo que estaba hablando, serían los toppings, ¿no? Dentro de los toppings, pues como les decía, podemos utilizar la parte verde de las cebolletas cortada muy fina, podemos utilizar las setas enoki, unos chitaques salteados, ¿vale? Podríamos utilizar el mismo pack choy cocido, presentarlo con sus hojitas, podríamos aderezarlo también con, normalmente se suele aderezar con alga nori, puede ser en hojas o en copos, ¿vale? Con un poco de alga wakame también. Entonces, los toppings lo que buscamos prácticamente se podría poner lo que uno quisiese de topping, ¿no? Si, por ejemplo, cocemos un lomo de cerdo, ¿vale? Lo braseamos como sería el chasu, sería un lomo de cerdo, una panceta braseada con muchísimo sabor, una cocción muy larga, muy tierna, o inclusive la misma panceta una vez cocido, cortada en trozos y marcada la plancha, la podríamos poner también como esa contundencia, ¿no? La parte proteica, ¿no? También podríamos poner la carne desmenuzada, por ejemplo, de un jarrete, cocido dentro del mismo caldo, ¿no? Dentro del mismo fondo. Pondríamos una parte de verduras, como les decía, una parte de aromáticos, como sería el alga kombu, el wakame. Y aparte, tendríamos un aderezo. Ah, otro aderezo importantísimo, que se suele usar muchísimo en el ramen, son los huevos cocidos marinados en salsa de soja. En algunos casos le ponen algo de mirin y sake, pero normalmente se suelen marinar una vez cocidos, o digamos pasados por agua, en una cocción de seis minutos aproximadamente, que la yema todavía es un poquito cremosa. Se cocinan, se pelan y se sumergen en salsa de soja, o en una mezcla de salsa de soja, sake, mirin, ¿no? Y eso se deja macerar, ¿vale? Puede ser inclusive desde una hora a unas tres, cuatro, seis horas, y toma un color y un sabor bastante potente, ¿no? Eso también suele ser un topping clásico en el ramen, ¿no? Ahora vendría algo que sería como un condimento, ¿no? Los condimentos. ¿Con qué voy a sazonar o a condimentar mi ramen? Yo lo puedo condimentar, o es clásico, hacerlo también con una salsa que se elabora partiendo de soja, sake, mirin, un poco reducida y concentrada, que se denomina tare, ¿vale? También lo puedo aderezar con lo que ellos llaman shoyu. Shoyu es directamente salsa de soja. Lo que pasa es que cuando se habla de shoyu puede ser prácticamente o salsa de soja solamente, o una salsa de soja reducida, o una salsa a base de salsa de soja, ¿no? Lo podríamos condimentar, ¿no? Porque hasta el momento nuestro caldo todavía no está sazonado, ¿no? También lo podríamos sazonar, como sabemos, la salsa de soja es muy rica en ese sabor salado, nos va a subir muchísimo el sabor, ¿no? Otra forma de condimentarlo o sazonarlo sería con sal directamente de mesa, ¿vale? O con cualquier tipo de sal. Y otra forma también muy rica, que además le da mucho cuerpo y que nos viene muy bien para caldos, digamos, cuando son muy suaves, condimentados con, por ejemplo, la pasta de soja fermentada, que es el miso, ¿no? Dentro del miso pues vamos a tener varias categorías, ¿no? Lo que normalmente a los occidentales nos suele agradar un poco más serían el miso blanco y el miso rojo, ¿no? Después, algo que también suele agregarse siempre para condimentar es el aceite de sésamo, ¿vale? Lo tenemos aquí. El aceite de guindilla o guindilla en polvo o la combinación de las cinco especias, de las especias japonesas del togarashi shishimi, que tiene un poco de guindilla, un poco de sésamo, aonori y tal. Tendríamos también sake y, en fin, bueno, sería más o menos como los sazonadores más clásicos, digamos así, sobre todo lo que sería el choju, el tare y lo que sería el miso, ¿no? Y aparte, pues, los aceites que también le darían ese toquecito graso y aromático, ¿no? Como el sésamo y como el aceite de guindilla. Y, pues, en resumidas cuentas, esos serían los ingredientes, ¿vale? Más o menos las tres partes importantes de los ingredientes de la elaboración de un ramen o de un cuenco de ramen, ¿no? Ahora, para servirlo, para consumirlo, normalmente, lo clásico, en casi todos los estilos de ramen, es utilizar un cuenco. Un cuenco más o menos hondo, ¿vale? En el que vamos a poner los fideos cocidos, ¿vale? Y, una vez tengamos los fideos cocidos, muchos cocineros japoneses suelen poner un poco el sazonador en la parte de abajo, ¿no? En el caso, por ejemplo, del choju o del tare, se suele poner un par de cucharaditas, o a gusto, ¿no? Y encima de ese sazonado, poner los fideos cocidos, ¿no? Una vez cocidos y escurridos, ¿no? Los ponemos aquí y después agregamos el caldo. Ya se podría condimentar, como si lo condimentamos con el choju aquí en el plato, tendríamos que calcular, ¿no? La cantidad, ¿no? Pero también lo podemos condimentar fuera, aparte, en un caso aparte, condimentarlo con el miso, con el choju, con el tare y cuando estuviese de nuestro gusto, de nuestro agrado, podríamos volcarlo aquí sobre los fideos. La idea es que haya bastante fideo, que haya bastante fideo y que el caldo apenas cubra, alcance un poquito a cubrir los fideos. ¿Para qué? Para que cuando pongamos nuestros topping no se vayan bajo el caldo, ¿no? Que se queden ahí, en la parte de arriba y que quede muy vistoso nuestro ramen, ¿no? Serían los fideos, el caldo y después decoraríamos los toppings. Empezaríamos por las proteínas, las carnes, después por las verduras y después ya setas y tal, ¿no? Entonces, y ya, por último terminaríamos aromatizándolo con el aceite de sésamo, el aceite de guindilla o lo que hablábamos, el togarashi shishimi o shishimi togarashi, como lo quieran llamar, ¿no? Después tendríamos, otra parte importante es con qué comerlo, ¿no? Prácticamente se debe comer con los palillos, ¿vale? Con palillos y con una cuchara. La cuchara nos va a ayudar, el palillo, a coger los fideos y los alimentos que hay sólidos dentro del caldo y con la cuchara vamos a coger un poco de caldo y la idea es ir cogiendo los fideos o las partes sólidas al mismo tiempo, sorber, eso es otra cosa importante y es que el ramen se debe servir muy caliente. Inmediatamente y además muy caliente porque para que al comerlo, al servirlo, si dura muchísimo tiempo caliente, se puede pasar el fideo. Y la idea es comerlo muy, muy caliente. Entonces ellos suerven o sorben, digamos, cuando están comiéndolo para enfriarlo directamente dentro de la boca. Con la cucharita lo que haríamos sería coger parte de ese caldo, ¿no? Y ir comiéndolo, ¿no? Después tendríamos otros cuenquitos que nos pueden servir para agregar un poco de tare o salsa de soja o choju, ¿vale? Para que el comensal se lo pueda también, digamos, sazonar a su gusto, ¿no? Y pues bueno, eso sería más o menos a grandes rasgos, ¿no? La estructura general, más o menos, de lo que sería un cuenco de ramen, ¿no? Teniendo en cuenta que existen varias variedades y que podemos también jugar con diferentes ingredientes, ¿no? Jugando a contrarrestar un poco de ácido, un poco de amargo, un poco... Todos esos sabores que en Asia, por ejemplo, tienden a equilibrarse en cualquier plato, ¿no? El picante, el ácido, el salado y el dulce, ¿no? Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta. Y si todavía no te has suscrito a la New Letter de la página, pues te invito a que te suscribas porque la verdad con nuestros suscriptores compartimos muchísimo material exclusivo. Entonces, si quieren suscribirse, en la parte de abajo van a encontrar la página para que se puedan suscribir, ¿vale? Y pues nada, hasta la próxima.